Soy zurdo, heterosexual, ateo y antigorra y me quieren volver en una multipartidaria obligarme a ser de derecha, obligarme a ser gay o transexual y obligarme a ser católico además, tienen como 5 millones de personas que viven de mi trabajo hace más de 10 años intentaron asesinarme varias veces vienen en patota, salen corriendo ellos hacen de cuenta que esa situación es una situación que implica que yo soy violento que me defienda y no contentos con eso hacen de cuenta que no es algo personal la actividad que realizan bueno, que interesante, ¿no? para mí, te pastores de la estación de la再estación de la mostrar y no alguna idea es que no es algo que nos da, que no es algo personal y no es algo que nos da, que también nos da, que no es algo que nos da también es algo que nos da, que no es algo que nos da que no te da, que no te da, que no te da